Y vamos a ver cuál es el mensaje que nos está trayendo la ansiedad o este estrés, ¿no? Y entonces empezamos a dialogar con estas otras necesidades, con estas otras situaciones que llevaron a la persona, por esto que tú decías, Miguel Ángel, de las expectativas, ¿no? De este miedo al futuro, de esto que resulta tan amenazante. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es con lo que realmente vamos a empezar a dialogar y vamos a empezar a trabajar? Podcastera MX presenta Somos Medicina, el podcast de sanantes. Esta comunidad está integrada para reunir saberes, para construir procesos comunitarios, para acompañarte a la salud, para generar redes de apoyo, para cambiar de forma estructural, para en serio sanar de raíz. Estás invitado, estás invitada. Queremos ser parte de estos procesos que en tu vida van tejiendo posibilidades nuevas, van sembrando esperanzas, van encarnando milagros. Vamos a ir juntos al quinto encuentro de sanantes, en septiembre del 14 al 17. Vamos a estar a las faldas de listas Siguatl, en un ashram, compartiendo con muchos terapeutas de nutrición, expertos en psicología, expertos en medicina integral, expertos en terapias corporales y espirituales. Estas posibilidades que queremos compartirte. Queremos sanar de raíz. Queremos, como tú, sentirnos acompañados. Queremos hacerlo más fácil. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Soy el doctor Gabriel Bertona, médico integral, complementario, practicante de ashtanga. Es un gusto, es un placer. Especialmente porque estamos hoy con amigos, con cuates, con colegas, con soñadores, con gente dedicada al proceso del desarrollo humano, de sembrar la posibilidad de crear salud, de construir diferente, de lograr los procesos de realización humana. Gracias a los cinco por estar acá. Y les cuento, este podcast es el intento de reunir nuestros saberes de nuestra comunidad, el intento de compartir todo lo que podemos y hemos logrado juntos y seguiremos logrando en todos los eventos que nos sigan por delante. En particular, el quinto encuentro de sanadores, de terapeutas, de facilitadores de salud, de septiembre del 14 al 17 de septiembre, enfocados hacia allá, vamos a tener cinco episodios. Cinco episodios y cada uno de ellos en las grandes áreas de trabajo. Queremos reunir a las áreas, queremos tender puentes entre nosotros. Queremos que esos puentes se tiendan en tu cabeza y en tus cuerpos. Queremos que esos puentes tendidos construyen posibilidades inéditas. Queremos ir más allá de lo conocido y lo vamos a hacer contigo. Si te gustó, si nos quieres acompañar, prepárate para el siguiente, síguenos, califícanos con cinco estrellas, compártelo, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. La única posibilidad de ir hacia una humanidad más sana, más contenta, más en paz, más plena, es que lo hagamos juntos. Y por eso contamos contigo. El tema de hoy, el tema del encuentro, la estrella del episodio, la psicología. El tema que nos reúne, el tema que atraviesa nuestras vidas, la gestión del estrés y la ansiedad. Y yo siempre digo, la gestión del estrés atraviesa nuestras vidas. Y no tenemos conciencia del impacto que tiene esto a nivel de la salud, a nivel de bienestar, a nivel de la cotidianidad. El estrés crónico está relacionado con las enfermedades crónicas, las enfermedades más comunes, la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Está relacionado el estrés crónico con las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades psiquiátricas. El Parkinson, el Alzheimer, con la ansiedad. Pero con otras enfermedades psiquiátricas más complicadas. Está relacionado el estrés crónico con la violencia y con las adicciones. Pero también con las enfermedades inmunológicas. Las infecciones, las enfermedades autoinmunes, las alergias. El estrés crónico está relacionado con las enfermedades hormonales. Con el hipotiroidismo, con el climaterio precoz, con la esterilidad, con los trastornos del deseo sexual. El estrés crónico está relacionado con los problemas dermatológicos, con problemas pulmonares crónicos. ¿Cómo es que nos ocupamos tan poco del estrés crónico? ¿Cómo es que si tiene tanto impacto y tiene tanta relevancia para la vida, para la salud en nosotros, nos ocupamos tan poco de él? Eso nos reunió. Eso nos reunió. Porque estamos en un contexto social, actual, planetario, muy complicado. Hoy, regular el estrés es mucho más difícil que hace unos años. En medio de la cultura de la guerra. En medio de la cultura de la violencia. En medio de la cultura de la prisa. En medio de la cultura del consumo. Hoy es mucho más difícil reducir los niveles de estrés, manejarlos bien, compensarlos, tomar conciencia, darnos cuenta. ¿Qué escuchamos? Es muy fácil decir, pues tengo gastritis porque me comí el chile piquín. Pero no lo relacionamos con el nivel de angustia que tengo, que tuve el último mes porque no puedo pagar la tarjeta de crédito. Tengo hipotiroidismo por los genes, porque también tenía a mi hermana y tenía a mi mamá. Pero no lo relacionamos con el nivel de estrés crónico porque me estoy sobreexigiendo y quiero ser la madre perfecta y no pongo límite a las demandas de los demás. Tengo cáncer y seguramente es por culpa de mi abuela. Pero no lo relacioné con las ganas de morirme que tengo hace 20 años. Tengo diabetes, tengo obesidad, tengo hipertensión, me infarté. No lo relacioné con mi soberbia. Con que no delego las funciones que tengo. Con que cargo todo, con que quiero sobresalir, con que compito con mis empleados. Tengo obesidad. No lo relaciono con que no tengo acceso a una vida digna. En medio de la cultura de la desigualdad, del capitalismo, de esta cultura extractivista, es muy difícil lidiar con el estrés crónico. Esos son los desafíos. Tengo alergias. No, no tiene nada que ver con el rechazo, con que no soporto a nadie, con que ya estoy cansado, con que no duermo bien en la noche, porque tengo tres hijos, pero además mi marido maltrata, pero además no puedo poner límite al maltrato. Dios santo. Para todo eso están los psicólogos en nuestra vida y hoy nos lo van a resolver. Bueno, no sé si nos lo van a resolver. Hoy nos van a dar ideas. El planteamiento de por qué tenemos que ocuparnos juntos de la gestión del estrés no tiene manera de objetarse. Es urgente, es necesario. Tenemos que llegar a todos lados con esta conciencia. Y la única manera de hacerlo es juntos. Se puede estar acá. Gracias a todos. Va a empezar a compartirnos sus aportes porque este grupo de personas, les cuento, son los encargados de construir juntos, a través de sus experiencias y sus saberes, un taller para el encuentro. La psicología para la gestión del estrés y la ansiedad. Ellos. Y por lo tanto, nos van a hablar un poco de eso. Un poco de todo lo que necesitas saber para este panorama que plantee. Y un poquito de lo que cada uno va a aportar en este taller del encuentro de septiembre. Miguel Ángel Santana, además de ser cuate, además de ser gestaltista, además de ser psicólogo, es un maestro de maestros de terapia gestal. Y nos va a contar qué hacemos con esto, Miguel. Hola, qué gusto verlos y escucharlos. Gracias a las personas que también nos están siguiendo. Y bueno, pues el tema a platicar, Gabriel, como bien lo estás compartiendo, va a ser la ansiedad y el estrés. Y me gustaría hacer una diferenciación importante del estrés y la ansiedad. Generalmente vienen acompañados, pero creo que haciendo esta separación podemos apropiarnos un poquito más fácil de ellos. El estrés va a obedecer a demandas, a expectativas externas, que vamos a ir de alguna forma como cargando o soportando, como sosteniendo, que va a ir acompañada de situaciones fisiológicas, musculares, de tensión y de carga. Ahorita vamos a seguir desglosando un poquito más. Y la ansiedad es una respuesta hacia el futuro. Es una adaptación también de afrontamiento del organismo respecto a un peligro o a un miedo que pensamos que puede venir. Entonces podemos ver estos dos elementos como aliados. Estarían avistándonos de algo que nos está sucediendo y que nos está generando ya sea una presión o una expectativa y que estamos proyectando en algún momento y que podemos estar con el sistema de alerta muy listos para ver qué hacemos con ello. A esto se han desarrollado diferentes teorías que nos van a ir hablando precisamente de qué va sucediendo con la ansiedad y cómo tenemos que movernos hacia la búsqueda de la seguridad, de la confianza y una serie de técnicas. Pero de entrada, Gabriel y los que nos están escuchando, es importante identificar la ansiedad como un elemento de preparación para algo que está por venir y que nos abre un sistema de alerta que nos dice, cuidado, hay algo. El asunto es que muchas veces el organismo lo vive desproporcionado a la realidad porque resulta que yo voy a tener una cita, un examen o una vacuna y la sensación de miedo, de angustia es como si fuera a ser, perdón el ejemplo, pero igual a ser secuestrado, se me ocurre advertir la peor noticia del mundo. Entonces, aprender a diferenciar hasta dónde es un miedo real y hasta dónde es un miedo imaginario creo que es algo muy importante. Y el estrés es una acumulación que de alguna manera vamos marcando, marcando, marcando con el tiempo y en esta sociedad de cansancio donde hay también muchas expectativas sobre cómo comportarnos o sobre cómo alcanzar ciertos éxitos, es algo que yo creo que nos vivimos constantemente y de lo que tenemos que hablar definitivamente, Gabriel. Gracias, gracias como siempre. Ella es Gabriela Carreta, es psicoanalista, es experta en equipos terapéuticos y tiene muchos años de trabajo, es practicante de ashtanga y es un encanto. ¿Qué nos cuentas? Hola, hola. Bueno, pues quiero compartir mi experiencia con la ansiedad en mi práctica clínica. En definitiva, me parece que la ansiedad es un motor que nos hace llegar al destino, ¿no? Creo que la idea es no pelearse con la ansiedad en primer lugar, no poner resistencia a la ansiedad y no temerle a la ansiedad. Creo que en nuestro quehacer terapéutico nos encontramos en un momento en donde tenemos que trabajar continuamente. Este es un tema recurrente, ¿no? Nuestros pacientes usan mucho en su vocabulario, está todo el tiempo, tengo ansiedad, quiero quitar la ansiedad, esto me da ansiedad, no puedo más con una ansiedad. Y en primera instancia es qué hacemos con eso, ¿no? Cuando también nosotros sentimos ansiedad, cuando recibimos un nuevo paciente, cuando son pacientes que están totalmente desbordados o que están pasando por una situación muy, muy compleja. Entonces, mi manera de abordarlo con mis pacientes, primero es hacer las pases con la ansiedad, no pelearse y no hay un antídoto contra la ansiedad, no hay manera de quitarlo, ¿no? La ansiedad, es más, un bebé tiene ansiedad, ¿no? Escuchamos a las abuelitas decir, dale el chupón o se está chupando el dedo porque tiene ansiedad. Es un mecanismo de defensa natural de cualquier persona que tenga un aparato psíquico. El asunto es cómo lidiamos con ella, ¿no? Y cómo podemos hacer uso de esta herramienta que nos hace movernos del lugar, nos impulsa, nos puede generar nervios, miedo, pero que a la vez también nos hace movilizarnos. Entonces, bueno, por un lado, esa es mi manera de abordar este tema en la consulta, es conocer la ansiedad de cada quien y buscar la manera de poderla contener, dirigir, enfocar y abrazar, ¿no? También. Y por el otro lado, en lo que respecta a lo que aquí nos toca, que es hablar de nuestra propia ansiedad, puedo comentar que en varias ocasiones he sentido que mi cabeza no para, ¿no? Que no paro de pensar en la ansiedad que me da una situación compleja, tanto del equipo terapéutico con el que estoy trabajando, o del paciente, o la familia y la demanda del paciente. Entonces, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Me parece que algo muy importante siempre es la comunicación interna en un equipo, poder plantear cuáles son las funciones de cada quien dentro de un equipo interdisciplinario, y a su vez también separar las expectativas que uno tiene de ese paciente con lo que es ese paciente, con quién es ese paciente, hacer una diferenciación, no querer dirigir la cura a un lugar en específico, sino escuchar realmente hacia dónde va la demanda de ese caso que recibo, o que recibimos y trabajamos en conjunto. Eso, por un lado, creo que vale la pena pensar qué hacemos con nuestras ganas de que el paciente esté mejor, cuando a veces lo que necesita es transitar por un malestar, escuchar y acompañarlo ahí, en su ansiedad, sin mezclarla con nuestra ansiedad de querer sacarlo o sacarla de ahí, ¿no? Entonces, una herramienta muy importante me parece que es el trabajo personal, el espacio terapéutico que tenemos como especialistas también, poder recurrir a él, tener espacios de supervisión, juntas clínicas, pero sobre todo también lo que he encontrado en mi experiencia es poder también regresar a mis sensaciones físicas, a mi cuerpo, conectar, conectar con mi integridad, conectar con todas estas prácticas que siempre nos regresan, ¿no? A nuestro centro, meditación, el yoga, para mí, bueno, ha sido una fiel compañera que me ha acompañado en las buenas y en las malas, y en donde siempre encuentro, además de compartir con los amigos aquí presentes, un lugar, pues, muy rescatador, ¿no? Entonces, me parece que siempre es importante que en nuestra práctica podamos también tener diferentes pasiones, no únicamente esta terapéutica, no nada más abocarnos a nuestro trabajo, sino que también tener otras pasiones que nos hagan encontrarnos en otros espacios. Bueno, pues, hasta aquí mi aportación. Gracias. Maravilloso. Y ya es Fabiola Cuevas. No hay mucho que presentar. Fabi es una... es nuestra podcastera experta. Fabi es psicóloga, es fundadora de Desansiedad, y viene trabajando en este tema desde hace muchos años con los cimientos. Yo me atrevería a decir el cimiento de su trabajo, es su proceso personal, y eso la hace muy auténtica y muy creativa. Gracias, Fabi. Cuéntanos. Gracias. Pues, yo estoy muy emocionada de que nos estemos reuniendo como psicólogos y terapeutas, porque creo que por... a veces, en mi caso, y lo que he observado, que por atender la demanda de quienes se acercan a nosotros a pedir ayuda, pues nos volcamos a eso y nos olvidamos de hablarnos entre nosotros, de comunicarnos lo que nos ayuda, de encontrar ese apoyo en el grupo terapéutico que podemos crear. Entonces, creo que justamente yo he sentido este llamado a sentirme más unida y en comunidad y hacer estos equipos interdisciplinarios, porque si la ansiedad está ahí es porque cuerpo, mente, emociones, espíritu están en una necesidad de algo que no se está cubriendo. El estrés es este esfuerzo del sistema por acercarte a lo que te hace bien. Y muchas veces el estrés y la ansiedad están ahí para comunicar, la mayoría de las veces, un mensaje de algo que o no procesé, como decía Miguel al principio, esta miedo a lo que va a pasar, pero también lo que no procesé de antes, lo que no se acabó de liberar, lo que no me pude defender, lo que no pude decir, el vínculo que no pude establecer. Entonces, en los últimos años lo que yo he reafirmado mucho es que se trata de vínculo, que cuando se lastima un vínculo, queda esa herida que después busca salir a través de sensaciones físicas, a través de adrenalina, de cortisol, que está ahí poniéndote esa energía, como dice Gaby, para moverte. Entonces, el estrés y la ansiedad es esa energía que te va a mover, ya sea a procesar lo que quedó inconcluso, o acercarte a lo que hoy está lejos de ti, emocional, relacional, físico. Y por eso sí creo que es súper, súper importante que como terapeutas miremos el cuerpo, miremos al trauma acumulado en el cuerpo, miremos a la necesidad de, como lo decía, al psicólogo ser más médico y el médico ser más psicólogo, y del terapeuta, que muchas veces es el más holístico, y que nos veamos como un solo organismo, un solo ser que tiene necesidad, puede ser física, pero a la vez esa necesidad física también es emocional, y analizando un poco resulta que es la misma, o sea, que una sensación en realidad es una emoción, y viceversa. Entonces, ¿cómo irnos visualizando así, como una unidad vinculada? Tanto yo en mi individualidad, como nosotros como terapeutas, y lo que me emociona mucho de este encuentro es que lo vivamos, que vivamos esa sanación de sentirnos vinculados, y pues sanando como la desolación o el abandono, que de donde venimos muchos de nosotros, por lo que queremos ayudar muchas veces, entonces que sea un espacio destinado para nosotros, para sanar eso que muchas veces es la sed ansiosa, que está detrás del estrés y la ansiedad. Y bueno, eso es lo que a mí me va a gustar compartir en el encuentro, y que espero que podamos vivir juntos. Sí, creo que todos estamos de acuerdo, somos seres humanos, los terapeutas somos seres humanos, y en general cuando nos dedicamos a cuidar a otros, es porque a alguien salvamos, y de ese rol no nos hemos podido desprender del todo. Andamos queriendo salvar y cuidar y sanar, y es nuestra ansiedad de ese motor que nos mueve, si nos excedemos nos hacemos pedazos. Nosotros también. Entonces esto también lo queremos dejar muy claro, ¿no? Si nos dejamos ir, nosotros también nos hacemos pedazos. Pero eso sí, somos muy sofisticados, usamos unos discursos bien complejos para esconder todo eso, ¿sí? Pero la biología nos alcanza a todos, la realidad es lo que es para todos. Entonces, nos estamos saliendo de ese lugar del que sabe, nos estamos saliendo de ese lugar de la administración del poder que planteó Foucault y que nos sacudió muchas estructuras. Gracias, hermoso. Ella es Ana Ramírez. Con Ana también trabajamos desde hace muchos años en construcciones comunitarias, en procesos sociales. Ana es educadora de origen y se hizo experta en la terapia de vinculación. Es consteladora y trabaja como guía de círculos de mujeres desde hace muchos años. Y es mamá y es un montón de cosas. Gracias, Ana. Con todo mi amor, gracias por estar aquí, gracias por compartirte. Cuéntanos, ¿qué tienes para regalarnos? Gracias, Gabriel, y gracias a todo el grupo que estamos aquí. La verdad me gusta mucho escucharles, escuchar sus aportaciones, porque siento como mi cabeza se mueve diciendo sí, sí, por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos, ¿no? Y eso a mí me encanta. La verdad siento mucho gusto, mucho placer por trabajar en grupo. Me siento muy parte, me siento muy abierta a compartir ya esta visión como muy desde la vivencia personal. Y bueno, ahorita que te escuchaba, Fabi, justamente me llevaste a un lugar muy de... No sé por qué me fui, me fui, me fui en mi infancia, en donde yo estuve muy marcada por el estrés, de una situación familiar con bastante estrés, donde yo veía como el peligro por aquí y por allá. Y por otro lado, pues toda esa infancia hoy la ya la he agradecido de 80 mil maneras, porque pues me llevó como a convertirme en una rescatista, ¿no? O sea, rescatista especializada en situaciones extremas, que también he aprendido a decir, bueno, ahorita puedo ser rescatista y tengo las herramientas para hacerlo, pero ahorita no, ahorita no. Ahorita tranquila, calma, respira, disfruta y todo va a estar muy, muy bien, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esta conexión con estos temas, bueno, al menos esa es mi experiencia, pues me llevan a ir a mi historia y también me ayuda a hacer mucha empatía. Y entonces yo agradezco, hoy puedo agradecer mi historia desde esta visión, de decir, pues haber vivido todo esto me lleva a ser muy empática y también me llevo mucho como, le puedo decir a la gente, es que de verdad lo entiendo, de verdad entiendo de lo que me estás hablando, ¿no? De verdad lo estoy sintiendo, pero ya sin sentirlo tanto, que eso también siento que es como un salto en mi proceso y en mi trabajo. Y bueno, para mí fue una parte importante de todo este trabajo es preguntarme quién soy y dejar de mimetizarme para estar en esta complacencia y a veces en esta búsqueda de necesidades de los otros y no las mías. Y entonces en el camino de ir identificando realmente cuáles son las necesidades reales, auténticas, es como uno de los recursos que yo he descubierto más importante para pues bajar estos niveles de necesidad, porque si mis necesidades están cubiertas, el estrés disminuye bastante y como lo han dicho, desde estas necesidades muy fisiológicas, muy básicas, también hay necesidades de tipo emocional y también hay necesidades de tipo social y también hay necesidades filosóficas, voy a decirlo así, no más esenciales. O sea, en la vida que voy aprendiendo, voy aprendiendo a resolverlas, atenderlas, a cubrirlas, es como yo siento que el estrés, que la ansiedad baja muchísimo. Y también otra situación importante que me gustó de escucharte aquí, Gaby, que no tengo el gusto de conocerte en persona, es como no pelearnos con la ansiedad. Yo de hecho le digo, nosotros les llamamos consultantes, les digo, mira, ya escuché, tú vienes con una ansiedad, tú vienes con una crisis de pánico, justamente hoy estuve con una chica en la mañana, sí, vamos como a dejarla ahí, va a estar presente, pero vamos a poner nuestra atención en lo que hay detrás, digamos, como que esa es la puerta que nos está abriendo a un mensaje, vamos a ver cuál es el mensaje que nos está trayendo la ansiedad o este estrés, ¿no? Y entonces empezamos a dialogar con estas otras necesidades, con estas otras situaciones que llevaron a la persona, por esto que tú decías, Miguel Ángel, de las expectativas, ¿no?, de este miedo al futuro, de esto que resulta tan amenazante, y entonces, bueno, qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es con lo que realmente vamos a empezar a dialogar y vamos a empezar a trabajar, ¿no? También encuentro y lo conecto con esto que decías, Fabi, de los vínculos, pues en la terapia de la vinculación trabajamos mucho con estos vínculos rotos o estos vínculos fracturados, y nosotras utilizamos la técnica del abrazo de contención, que sí es una reconexión a la esencia de cada persona para poder tomar la energía del vínculo, pero encontrando la individuación, y entonces es un movimiento ahí como bastante interesante de, por un lado, puedo reconocer la importancia del vínculo con el otro, puede ser mi padre, mi madre, mi hermano, mi pareja, mis hijos, pero al mismo tiempo puedo reconocerme yo como individuo, y ya no sentirme amenazado si no cumplo tus expectativas o si no siento desde lo profundo que sin ti literalmente no puedo vivir, ¿no? Puedo ser yo, puedo cubrir mis necesidades, puedo compartirme contigo siendo yo, siendo diferente, y puedo relajarme en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también así rápidamente compartir que para nosotros los círculos han sido una metodología muy buena de contención colectiva en donde justamente estamos aprendiendo cada uno a ser nosotros y al mismo tiempo a ser comunidad, porque la comunidad también es un espacio pues que simplemente nos hace reír, nos hace ser parte, pero ser parte en esta libertad, yo he descubierto que es algo que baja mucho el estrés, ¿no? Entonces, pues igualmente como todos ustedes, tengo mucho entusiasmo y expectativa también de este encuentro, también hemos vivido lo que significa la construcción y aprender este trabajar juntos, eso yo creo que es un aprendizaje de cada día cuando realmente aceptamos este reto, pero bueno, pues listos para recibirles y para hacer un trabajo profundo y lindo entre todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ella es Azul Tania Chávez, ¿qué les puedo decir de ella? Es gestaltista también, es psicóloga, es terapeuta del alma, es mujer medicina, es temazcalera, es danzante del sol, es hermosa, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Esto se me complica. ¿Complicaste a mí también? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos tienes para decir? Bueno, pues yo, mi aporte iría en el sentido de primero agradecer, agradecer a la ansiedad y al estrés por estar en mi vida, porque gracias a la ansiedad y al estrés pues he podido ser una terapeuta más humana, más empática, más auténtica, pues más yo, ¿no? No hay mucho que decir desde ahí. Yo creo que todo lo que he aprendido con mi propia ansiedad y mi propio estrés pues se quedó corto con lo que aprendí en la facultad y en la maestría y en todo lo demás en lo que han dado. Entonces, pues desde ahí yo he visto pues de vital importancia que como terapeutas pues nosotros nos estemos revisando, ¿no? Como ya cada uno lo dijo, pero pues como que lo decimos muy por encimita, ¿no? O sea, como que lo decimos muy, pues yo también voy a terapia, yo también hago mis prácticas, yo también tengo ansiedad, pero poco lo ventilamos, lo exponemos más. También me gusta mucho este momento de vida en el que estamos de las redes sociales, de lo que la otra vez Fabi Cuedas nos comentaba de lo que nos conecta con el público y con la gente, también con nuestros pacientes, es el hablar de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pues esto a mí me parece maravilloso porque antes cuando yo estudié psicología era no hables de tu proceso, tu proceso se queda acá afuera, tu vida personal se queda acá, con el paciente no puedes interactuar de esta forma, o no puedes decir que tú también tienes ansiedad y pues ahora, ¿no? Es al contrario, como que las vías van cambiando y veo, ¿no? También en mi práctica que puedo generar una empatía distinta. Desde aquí, pues también he acompañado a colegas, psicólogas, psicólogos, también con procesos de ansiedad y pues también ahí me he ido metiendo y me ha ido apasionando, ¿no? Como nosotros, como profesionales de la salud, también vivimos todo este mundo, ¿no? De estrés, ansiedad, fatiga crónica, miedos, ¿no? Angustias. Entonces, pues bueno, yo lo que he descubierto, les comparto como cosas que yo he aplicado en mí. Para mí, como lo, mi base es siempre estar regulándome en el sentido de mi autoconocimiento, este, mi autoobservación. Pilar Sordo, una psicóloga chilena, no sé si la conocen, ella es, hace investigación muy interesante, ella en uno de sus últimos materiales, ella habla de las habilidades tronco, ¿no? Entonces, yo esto lo retomé como en mi propia vida y, ¿no? Para llevarlo a mi práctica profesional también. Las habilidades tronco son como estos ejes de virtudes, por así decirlo. Por ejemplo, yo detecté que soy muy servicial, yo tengo un don y una capacidad de servicio, ¿no? A los demás desde niña, ¿no? Y esta habilidad, ¿no? Mi don de servicio, pues, por ser psicóloga, terapeuta, tallerista, pues, es guau, ¿no? Hago un excelente trabajo, la gente se queda, ¿no? Como muy, este, satisfecha con, ¿no? Lo vivido conmigo, mi acompañamiento, porque sienten esta habilidad en mí. Este es el aspecto luz de mi habilidad, ¿no? Como mujer servicial, ¿no? Terapeuta, ¿no? Con este servicio. Pero el aspecto sombra de este mismo servicio, pues, es que yo me pierdo en los demás. Me pierdo en los demás, en sus necesidades y me pierdo de mí. Ya no sé si quiero comer, si no, si tengo sueño que quiero, ¿no? Pierdo como mis ritmos, ¿no? Como mis propios rituales para el autocuidado y por este mismo servicio que es un aspecto luz, pues, se vuelve este aspecto sombra, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí empiezo a padecer mi práctica profesional, ¿no? Porque estoy llena de estrés, de ansiedad, ya este, no quiero ir al consultorio porque estoy cansadísima y estoy pensando a qué horas voy a terminar. De esas cosas que los terapeutas no hablamos, ¿no? O sea, que también nos pasan, ¿no? Que a veces no tenemos ganas de trabajar y aún así tenemos que trabajar, ¿no? O que a veces, ¿no? También la presión económica pues está ahí y decimos, híjole, ¿no? Este paciente, este, voy a estar ahí pero no solamente para que me ayude, ¿no? Esa parte económica sustentar, ¿no? sino también por, ¿no? Por este paciente. Entonces, pues bueno, para mí es como de vital importancia y lo que quiero compartir, ¿no? En este encuentro sanantes pues es esta visión interna, o sea, cómo te conoces tú. Cuando yo conozco esa habilidad, conozco su luz, su sombra, pues estoy todo el tiempo, a ver, ya se me va a pasar de servicial, ¿no? Que se me va a ir a la sombra, entonces me autorregulo y vuelvo a mí, ¿no? Cuando ya empiezo a ver que me voy, ¿no? Hacia esa sombra. Para mí, pues es de vital importancia que los terapeutas nos estemos revisando todos los días, ¿no? En estos aspectos. Y también he descubierto pues hacerlo pues de una forma también pues más espontánea, creativa, le pongo apodos a mi sombra, este, le pongo, ¿no? Nombres, me río un poquito, ahí va la mujer, ¿no? Servicial, a rescatar a todo mundo, ¿no? La rescatadora, ¿no? La mujer maravilla, le puedo poner personajes y me río, ¿no? Le comparto a mi pareja, le comparto a mis amigas, ¿no? Ya me salió la rescatadora de todos mis pacientes, ¿no? Como si fuera la más fregona. Entonces me río un rato y así también como, ¿no? Se va desarmando como esa sombra, me voy como ventilando. Entonces para mí es importante que como terapeutas también tomemos, ¿no? Como este aspecto así también más lúdico de nuestras propias sombras, que no las ocultemos tanto porque luego somos como muy recatados, ¿no? O sea, decimos, sí, sí voy a terapia, pero nada más ahí, ¿no? Ya no me expongo más, ¿no? Yo uso mucho en mi trabajo la autorrevelación, o sea, hablar de mi propio proceso, de mis propias sombras, personajes, etcétera, para detonar, detonar en el otro y ayudarles a que ellos también se atrevan a decir, ay, no, pues si yo también soy el salvador, ¿no? Entonces nos reímos, nos relajamos y esos aspectos sombras van, ¿no? Como surgiendo pues más naturalmente. También lo que quisiera compartir pues es la importancia de observarnos, creo que ya todos sabemos, los que estamos aquí, pues que nos hace bien meditar, ¿no? Que nos hace bien alimentados, ¿no? Este, sanamente, hacer ejercicio, yoga, todo esto, y lo aplico y claro que esto es un, ¿no? Un punto fuerte para mi tratamiento del estrés y la ansiedad, nada más que a veces, ¿no? Yo también me observo y digo, lo más fácil y por mi historia de adolescente, este, parrandera de Tijuana, este, llena de fiesta, pues, ah, pues es más fácil tomarme una copa, ¿no? Después de la consulta y me relajo y es como, o sea, rápido, ¿no? O sea, en cinco minutos yo ya estoy relajada y el mundo vuela y bueno, o sea, no estoy en contra de que nos tomemos una copita después de dar consulta, ¿no? pero también me observo ahí, ¿no? ¿Cómo puedo caer en estos viejos patrones adictivos, ¿no? Que para mí acceden rápido al, ay, me relajo, suelto, me vale todo, ya, ¿no? Me liberé de todos los pacientes y de todo lo que escuché y los dramas, es más fácil, o sea, como mis accesos rápidos al manejo de estrés y ansiedad, o enchufarme un chocolate o unas papitas o, ¿no? Estas cosas autodestructivas, ¿no? Que tampoco estoy peleada, bueno, a veces sí disfruto un vinito, pero tampoco es algo que elijo, entonces como terapeuta también tengo, bueno, no tengo que, quiero, ¿no? Regularlo, quiero regularlo y me estoy ahí observando porque salen, ¿no? Salen como estas, estas memorias y lo pongo acá porque pues como acompaño a muchos terapeutas sé que son las formas muy comunes de que me enchufo no sé qué, mis tequilas, mis no sé qué, mis cigarros, entonces todo, de todo esto pues nadie habla, ¿no? Y yo lo, ¿no? Como que lo vivo también, lo observo en mí porque es muy fácil, entonces pues apelar como a estarnos regulando con lo que sí nos hace bien, que a lo mejor no es tan rápido, pues es esta paz la puedo, ¿no? Acceder cuando hago ashtanga acá con mis compañeros, pero después de dos horas de sudar, ¿no? No en cinco minutos, ¿no? Con una copa que es lo más rápido. Entonces pues también como apelar a estas prácticas y a observarnos, ¿no? Qué es lo que nos va detonando. Y ya por último, con esto quiero cerrar, pues invitarnos también como terapeutas, como médicos, facilitadores de salud, reconectar con nuestra espiritualidad, sea como sea, ¿no? Tu camino espiritual, poder como también ponerlo sobre la mesa en nuestras prácticas clínicas, que no lo dejemos afuera, ¿no? Como esta parte espiritual. Yo siento que es muy importante. Para mí ha sido una también de mis bases y pues bueno, nada más con eso, ¿no? Quisiera cerrar mi aporte. Gracias. Luego me quedé con ganas de preguntarles cómo se relajan ustedes en los meses y de tiempo. Gracias. Hablaba al principio de lo difícil que es esto en medio de la cultura de la guerra, en medio de la cultura de la violencia, en medio de la desigualdad social y la cultura extractivista, en medio de la cultura del consumo, porque claro, estamos llenos de marketing, de estimulantes, de anestesiantes, de enajenantes, ¿sí? Para hacerlo rápido, ¿no? Estamos en la cultura de la prisa, del fast track, rápido, sin esfuerzo, en chinga. Me lo tomo, me lo consumo, me lo trago y ya está, resuelto. Y no resolviste nada, ¿no? O sea, es una satisfacción inmediata que obviamente te calma la angustia, pero el trabajo profundo, el trabajo de transformación, el trabajo de raíz, el trabajo de construcción de una vida diferente, no lo hicimos. Y hay muchas conveniencias y complejas conveniencias para que esta cultura del consumo no solamente no reduzca, sino que esté pujante y esté en ascenso, ¿no? Tenemos procesos en ascenso, sostenidos por nuestras estructuras sociales, familiares, por nosotros mismos, que nos ponen en una situación ambigua de tensiones dinámicas, constantes. Esto es la humanidad, esta ambigüedad, ¿no? Esto es la humanidad. Es como un lidio con eso que es, como es, como fue hasta ahora, pero a su vez creando, ¿no? Posibilidades, esperanzas, abriendo caminos que estaban cerrados porque naturalizamos la vida como es, porque me acostumbré y hasta me la creí. No puede ser de otra manera, ¿sí? Acompáñanos a reinventar las esperanzas, a probar, a jugar, a explorar, más allá de los límites conocidos. Ese proceso puede ser hermoso. Les invito, y me encantaría que nos compartan un cierre, un cierre cada uno, una frase, un sentir, una experiencia personal, algo que hoy nos tocó el corazón para hacer juntos el cierre de este episodio. Quiero aprovechar ahorita que los escucho y con esto último azul, al escuchar cómo ibas compartiendo, yo iba identificándome con muchas de las cosas que compartías y creo que la identificación nos lleva también a generar confianza y después la confianza en estos espacios de intimidad. Y lo menciono porque en el encuentro que vamos a tener desde antes estamos buscando regresar a conectar y precisamente la conexión, la vinculación con el otro es uno de los elementos principales para poder disminuir la ansiedad. El vínculo como bien lo compartían y lo mencionó Pavi, también lo fue mencionando Ana en diferentes momentos, creo que precisamente surge en un espacio donde el vínculo se rompe. Entonces, esta sensación de incertidumbre, de inseguridad, cuando empezamos a entrar a la vida, nos empieza a propiciar una desconfianza básica, el volver a conectar con un otro, el sentir que el abrazo, la mirada, el te escucho, el hay tiempo para el otro, el puedo detener el tiempo por medio de respirar, por medio de sentirme, por medio de observarnos, creo que nos lleva directamente a este espacio de oxitocina riquísimo que automáticamente nos lleva a casa. Creo que el otro es un poco la casa, es un poco el hogar. Entonces, pues agradecerles el escucharlos y de estar compartiendo diferentes visiones y recordar esto, ¿no? El lance de Ayer Estrés tiene antídotos a veces mucho más cercanos a nosotros, que es el conectar con otros, el mirarnos y el poder permitir que sea el otro y que te ayude a corregular. Generalmente en emoción cuando empiezas a estar descontrolada, a pesar de que hay que escucharlas, pero después de escucharlas no sabemos gestionarla. Creo que la presencia de un otro que pueda decirte se vale, está bien lo que estás viviendo, lleva una sensación burrique. Muchas gracias. Me sumo a lo que comentas y también me acordé del último encuentro sanantes, que fue para mí ese shot de oxitocina que me hizo ver la posibilidad de sentirme yo, sintiéndome sana, sintiéndome plena, sintiéndome conectada y era esa posibilidad que se conectó ahí que después en mi casa se convierte en como en ese anhelo de volver a experimentar, ¿no? Entonces ya tengo una motivación y una claridad del camino de hacia dónde es y desde ese encuentro sanantes que creo que fue hace seis o siete años, fue que realmente me metí más profundamente hacia prácticas de mi cuerpo, hacia cómo liberar ese estrés desde el cuerpo y no nada más desde la escritura o el diálogo o la reflexión, ¿no? Entonces, para mí me emociona mucho ver qué nueva sensación oxitocina me va a dar el encuentro y motivarlos, ¿no? A que aprovechemos justamente el encuentro como la oportunidad de empuje para que cuando regreses a casa tengas más posibilidad de realmente transformar tu rutina. Si veo mi rutina de hace ocho años a hoy, pues es totalmente diferente. Hoy sí sé que en diez minutos de sacudirme y aventarme al pasto y girar me siento restablecida, ¿no? Entonces, y vino de ese encuentro. Mucho, casi todo lo que hago hoy fue, lo conocí ahí, ¿no? Entonces, bueno, emocionada de repetirlo y de redescubrirlo. Es la primera vez que voy a participar. Gracias por la invitación. Pero me parece una gran iniciativa, sobre todo porque justo con esto que dices, Azul, realmente lo que pienso es que nuestro trabajo es muy solitario. O sea, aunque siempre estamos con alguien enfrente, pero hay algo en donde, pues sí, o sea, ese alguien es nuestro consultante, nuestro paciente, pero es un lazo, no por ello menos importante, pero es un lazo diferente, pero estamos también como en nuestro mundo, ¿no? O sea, una vez que cierras la puerta del consultorio te quedas ahí o escribí, o sea, si estás escribiendo, pero es, todo es como muy individual, ¿no? Muy para sí mismo y hay pocos momentos en donde nos permitimos poder hablar de nuestra práctica, de nuestro trabajo, de lo que sentimos, de lo que nos genera, ¿no? Este, de lo cansados que estamos, de a veces lo hartos, ¿no? A veces por dónde queremos ir y siempre estamos como en esquinitas ahí platicando, y cuchicheando, pero nunca dándonos el espacio para poder realmente plantear alternativas, ¿no? Que nos ayuden a darle sentido a un sentido diferente, ¿no? Y tal vez es como un multivitamínico, ¿no? Este, un refresh a nuestro, a nuestro estar en el, en la chamba y en la vida. Pues la verdad es que qué rico diálogo. Yo creo que hay mucho que podemos ir como, a mí me gusta mucho esta escucha porque me hace como ir a estos lugares que también puedo reconocer que ya estoy haciendo. Entonces, a veces es como decir, claro, ya, ya, ya ese caminete, ya lo estoy recorriendo, ya estoy allí. Y ahorita que tú preguntabas, Azul, ¿cómo le hacemos? Pues, justo yo creo que hay, bueno, yo he descubierto muchas maneras, pero todo, siento que mucho es reconectando con lo que yo soy. por ejemplo, para mí el trabajo con el huerto es un espacio de mucho disfrute, de mucha calma, de mucho gozo. Me encanta los juegos de mesa. Es un momento donde yo me río mucho, donde la paso muy bien, en donde puedo sentirme con otros, divertirme. Justo el fin de semana, en un viaje, me llevé juegos de mesa con unos amigos, estaban un poco extrañados de que íbamos a jugar juegos de mesa. Pero es un momento que yo disfruto. Y también los círculos creo que para mí son parte de una medicina. Caminar, darme ese espacio para caminar, para ir al parque, para hacer un alto, hacer una pausa. Pero creo que mucho de este trabajo y de este esfuerzo y de esta ilusión de este encuentro, pues es como vernos como uno más, sentirnos como como nuestras historias incluyéndolas, abriéndonos en nuestras experiencias, presentándonos así como somos. Creo que eso es como parte del camino, es parte de lo que necesitamos o al menos yo necesito. Y pues ya está. Y seguir juntos en este trabajo y en estas propuestas y en este lugar rico que se va construyendo poco a poco. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues como que todo giró en torno al al ir visualizándonos en el encuentro. También me motiva mucho, ¿no? Estos cuatro días de retiro entre terapeutas y entre seres humanos que ya estando ahí pues en el bosque, en la naturaleza, descalzos, pues nos vamos despojando, ¿no? del rol de terapeuta o de médico, de nutricionista, ¿no? Como el rol que ejerzas, pues ahí empezamos como a encontrar miradas, sonrisas, compartires, ¿no? Entonces, pues bueno, como muy entusiasmada de generar ese espacio, yo recuerdo mucho una anécdota de uno de los encuentros que como yo pues soy la que invito ahí a los doctores y a los personajes, ¿no? Este, llegó uno, uno de estos personajes con traje, con zapatos, y iba nada más a dar su ponencia y se iba a regresar y pues él se fue como quitando los zapatos, después pidió una camiseta prestada y después pidió ropa prestada y se quedó los cuatro días, ¿no? Así de simple, ya que sintió como todo, como todo la magia que hacemos juntos, ¿no? De convivir en Sanantes. Pues por ahí los esperamos. Gracias. De esto va, de esto va el taller de psicología del quinto Encuentro Sanantes en ISTAC del 14 al 17 de septiembre. Con esto te vas a encontrar, con estos saberes, con estos tesoros, con estos regalos de experiencias, de años de pacientes, de años de ir tejiendo posibilidades, sembrando esperanzas, acompañando angustias. Vas a tener los datos como contactarlos de cada uno de los ponentes de este episodio en la descripción del mismo para que te puedas conectar. Si te interesa el encuentro, si te interesa la comunidad sanantes.org, sanantes en Instagram, estamos ahí publicando y estamos tratando de invitar y de impulsar este tipo de movimientos. Este tipo de movimientos ni empiezan ni terminan sanantes. En realidad es un proceso global que se reproduce de muchas otras maneras en muchas personas que pensamos que hay que trabajar de otra forma para lograr cambios estructurales. Les voy a invitar también a escuchar el próximo episodio. El próximo episodio va a ser sobre nutrición. Espérenlo el 23 de julio. Los expertos de nutrición hablando de la nutrición para el estrés crónico y la ansiedad. Gabriela Jiménez, Mauricio Padilla, Víctor Villalobos, Clara Rivera. Me voy a olvidar de alguien y va a ser terrible. Cada uno de los días va a tener un área de trabajo que creemos las áreas de trabajo fundamentales. Cada uno de los días va a tener un viaje a través de prácticas saludables, de contactos internos, de procesos de arte, de inspiración, de contacto para crear juntos estas experiencias de las que hablamos. Estas experiencias que dejan impronta, que abren posibilidades. No cualquier experiencia, no cualquier verborrea, no cualquier idea mecánica te va a cambiar la vida. Entonces, creamos juntos experiencias que dejen impronta, que nos pongan en otro lado, que abran puertas que estaban cerradas. Gracias. Es un placer. No hay otra forma de sanar. Que no sea juntos. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sabes que va a resonar. El estrés y la ansiedad aquejan a miles de personas en todo el mundo. Por eso queremos que este mensaje llegue al mayor número de conciencias posible. Te invito a que te suscribas a la plataforma de podcast de tu preferencia, que actives las notificaciones y que nos califiques con cinco estrellas. También puedes dejarnos una reseña en Apple Podcast. ¿Te interesa acompañarnos en el quinto encuentro de sonantes? Te dejamos la liga donde encontrarás toda la información que necesitas. ¡Gracias!